Lo mejor es simplemente existir. Venimos desde una época donde era muy duro que el padre trajera a un chico a la institución al día de hoy donde toda la ciudadanía nos conoce y sabe el esfuerzo que ha realizado la institución por los chicos y seguimos trabajando por los chicos. Y hoy por hoy la ciudad de Villa Mercedes completa nos reconoce eso y le estamos eternamente agradecidos con toda la colaboración, la ayuda, el apoyo, los chicos son identificados donde sea que vayan y los reconocen y eso nos llena de orgullo. Nosotros desde nuestra parte, desde Comisión, es simplemente aportar un granito de arena más para que esto siga creciendo y siendo cada vez más por los jóvenes que vienen aquí y desarrollan sus actividades. Ellos empiezan con autovalimiento porque hay muchos chicos que no saben atarse los cordones de los zapatos, cosas que son elementales para la vida. Y por ahí, por una cosa o por otra, la familia no tuvo el tiempo o la forma de enseñarles o simplemente fue más allá de sus posibilidades. Entonces pasan primero a autoalimiento, de ahí van a capacitación. ¿Qué capacitación sería? Cortar verduras, preparar una comida, hacer cositas en madera, por ejemplo, que pintan, cortan, lijan. O sea, aprenden a usar herramientas normales que todos usamos quizás a diario. Ellos la aprenden aquí y de allí pasan a masitería, los que superan toda esa etapa, donde pueden elaborar pepitas, alfajores, masitas secas, todo lo que sería producción de masitería justamente, que es como una primera etapa de ya una vida un poco más avanzada, digamos, donde ya producen cosas que se venden. Y ellos reciben un premio tres veces al año o a veces más, depende cuando logramos juntar. La institución pasó de un primer inicio donde era todo pulmón, había que hacer té lotería para pagar la boleta de la luz, al día de hoy donde ya estamos hablando de un crecimiento, de ampliar, de mejorar, de agregar nuevos baños y cosas que en otro momento la preocupación era simplemente paguemos la luz y el gas, que si no nos quedamos sin actividad, a hoy en día poder decir, bueno, queremos todos los cerámicos del mismo color en el baño, cosas que parecen nada. En una casa normal es así, para nosotros fue en su momento toda una lucha conseguir una pared de cerámicos. Hoy pudimos renovar un baño completo de los chicos, quedó cero kilómetros, tenía ya sus, de los 38, por lo menos 35 años tenía ese baño y bueno, logramos con el esfuerzo de todos, de la comunidad y los apoyos y la contribución de toda la comunidad que aporta su granito de arena en la boleta del municipio, nosotros logramos llegar a ese punto donde hoy tenemos baños nuevos para los jóvenes. Muy agradecido por la invitación, porque hoy se cumplen los 38 años de esta prestigiosa institución. La verdad que recién le comentaba, cuando hicimos el descubrimiento de placa, Villa Mercedes viene a abrazar hoy un día tan especial, recordar a aquellas mujeres que comenzaron esta gran lucha, ¿no?, de trabajar por las personas discapacitadas, pero no solamente de contenerlas, sino de darle todas las herramientas necesarias para que puedan progresar. Recién estaba escuchando, recorriendo, bueno, es una especie de labor terapia que hay acá, de panadería, carpintería, también tiene pintura, bueno, la verdad que me pone muy contento y bueno, seguimos trabajando. Recién estuvimos conversando, está presente el Secretario de Vida Pública acá en este momento para colaborar y ayudar. Ellos han reformado lo que era parte de un baño que tenía un pequeño problema, bueno, le quedan algunas situaciones que les vamos a ayudar, vamos a resolver. Y también algo importante que es resaltar, todos los meses los contribuyentes hacen el aporte y el pago de las tasas y un porcentaje van a todas estas instituciones, como también el Bomberio Voluntario, que nos permite ello proyectar también, de contar con recursos y bueno, y esto es muy importante resaltarlo porque también esto es el aporte de la comunidad. Nos sentimos orgullosos porque en el caso particular, y todo el mundo conocemos desde el primer momento que comenzó a Mujén, vean cómo ha ido creciendo el amor, más allá de la profesionalidad, del tiempo que le ponen permanentemente, pero más que todo la vocación, el servicio y el amor, que minuto en minuto ellos dejan por nuestros niños, por los jóvenes, por los adultos que necesitan una especie, digo, de atención especial, pero bueno, pero también nunca olvidarnos que ellos nos enseñan más ellos que nosotros. Bueno, estamos aquí presentes, hoy 4 de agosto del 2022, con una convocatoria muy amorosa de parte de Mujén en su aniversario de 38 años. Han decidido realmente brindar honor a nuestra madre, Ana Graciela Fátima Bianco, en honor a toda su labor, a toda su trayectoria, desde la fundación y todos estos años de crecimiento de Mujén, poniendo una placa y nombrando a este espacio interdisciplinario, con el nombre de ella, para que pueda seguir inspirando los pasos de quienes trabajan aquí. Y la verdad que para nosotros es muy conmovedor, estamos más que agradecidos, nosotras dos, mi hermana mayor, yo y mi hermano menor, que en este momento está en el exterior, pero está acompañándonos en sentimiento y está al tanto de todo este movimiento tan honrable, tan amoroso, afectuoso y tan justo. Y la verdad que estamos muy agradecidos. Mi mamá lo disfruta desde otro lugar hoy por hoy. Y nos sobran palabras para desearles una prosperidad muy grande a esta institución, que la ha luchado muy desde abajo siempre. Ha podido trascender diferentes décadas, diferentes lineamientos políticos, diferentes momentos de alzas y bajas. Ha visto crecer mucha gente, ha enseñado a vivir y sigue enseñando a vivir. Y esa es, yo creo, la misión más importante que tiene Amujer. Creo que todo lo que se sembró en sus orígenes hoy está intacto y es por eso que venimos a celebrar con ellos que todo esto siga siendo perenne y con la misma nobleza de sus orígenes. Estamos muy agradecidos como familia, hijos, nietos, parientes, amigos, que estuvieron conociendo todos los pasos de mi mamá y Amujer, como también a lo largo de otros años que mamá acompañaba en estos aniversarios o en otras actividades que Amujer conmemoraba y convocaba a la población. Los tres hijos estamos muy agradecidos y las palabras sin más nunca alcanzan para nombrar esto. Así que, bueno, desearles lo mejor a Amujer y que, bueno, mamá no está físicamente, pero nos sigue acompañando y estamos a su disposición para nosotros seguir acompañándolos también en esta trayectoria. ¿Cómo comencé yo con Amujer? A mí me invitó una chica diciéndome a vos que te gusta la educación especial porque yo trabajé, vivía en San Nicolás y trabajaba en escuelas especiales. Y vine acá y quería trabajar acá y no lo conseguí. Entonces, me dirigí a hablar yo al grupo que estaba organizando este taller y entonces comenzamos a trabajar y a hablar. Bueno, los primeros días, los primeros tiempos de Amujer fueron bastante difíciles porque no contábamos ni siquiera herramientas que te voy a decir, materiales. ¿Qué materiales teníamos? Las tijeras que llevábamos de la casa nuestra, goma de pegar que llevábamos, los foforitos que juntábamos usados, las cajitas, los papelitos y las lapiceras y los lápices que teníamos para empezar a trabajar. Bueno, y así fuimos aumentando material y consiguiendo y consiguiendo alguna donación de algo, salíamos y empezamos. Allá en el lago, después fuimos a la fraternidad, después pasamos a una casa alquilada cerca de mi casa y después ya pasamos acá. Y yo siempre me gustó trabajar con ciegos, entonces hice un curso de profesora de ciegos en La Plata, a distancia, semi-presencial y bueno, la verdad que me enamoré de la tarea de ciegos. Pero el destino quiso que no pudiera seguir más, así que tuve que renunciar en un momento porque la familia está primero. Y bueno, y después, este... Todo fue seguir trabajando, seguir viniendo, seguimos los dos con mi esposo trabajando en la comisión muchos años hasta que, bueno, tuvimos que dejar también, pero siempre estamos presentes.